Música Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este tu canal, me copa Ilse Y bueno, hoy traigo un maquillaje algo dramático Entono morado y un poco de aqua con verde Bueno, espero que les guste este maquillaje Y bueno, si les gustó, te invito a que te quedes a ver lo que es el tutorial No necesariamente tienes que llevar este tono de labial Ya que es muy muy fuerte este morado Yo simplemente quise combinarlo un poco con los ojos Pero bueno, puedes poner algo más ligerito, algo más nude Así que bueno, espero que te guste este video No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y que le hagas clic a la campanita de notificaciones Y te veo para allá por mis redes sociales Los links están ahí abajo para que los veas Y por allá nos vemos Gracias por verme Les mando muchos besos y nueve bendiciones Hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.